Gracias, pajarillos. Te veo muy risueña, Anita, que por cierto, les quiero recordar, a ver si tienen buena memoria, ¿se acuerdan que el 15 de enero, hace ya casi seis meses, comentamos que era el día más triste del año? Sí. ¿Se acuerdan? No. El 15 de enero. No era el blue de los momentos tristes, no me acuerdo. Exacto, hacía muchísimo frío, ¿no te acuerdas? Yo sí. Ok, pues adivinen qué. ¿Qué? Hoy 20 de junio, que por cierto, en 10 días, hola Paco, o sea, que en 10 días es mi cumpleaños, así que anoten, el 20 de junio es el día más feliz del año. ¡Eh! ¿Por qué? A ver, ahí te va, se considera el 20 de junio el día más feliz del año, porque tiene, fíjense nada más, más horas de luz, ok, un promedio de 15 horas más o menos, ok, es el día anterior al inicio oficial del verano, empiezan las vacaciones y los eventos al aire libre, las calles están llenas. ¿O sea, mañana empieza el verano? Sí, los parques y demás. Oye, y ya casi es quincena, ¿no? Exacto, también le dicen el yellow day, o sea, en inglés el día amarillo, precisamente porque aumenta la temperatura, la luminosidad del sol, y parece que hay una relación directa de esto con la mejoría del humor de los seres humanos. ¡Ay, mi sangre! Aunque en unos, aunque en unos no parezca. Siempre hay sus excepciones. Oigan, pero de verdad, fíjense en todo lo que nos rodea, sonreímos más, nos relajamos, nos abrazamos, nos sentimos más contentos. Empiezan los días del clima agradable. Por favor. Fíjense cómo no hace ni mucho frío, ni mucho calor. A ver. Hay más tiempo libre en las escuelas, porque en las escuelas salen de vacaciones, estamos juntos la familia. Tu intención de ayer era pasear. Ajá. Y fíjense cómo todas las familias empiezan a pasear. La gente viaja, y eso evidentemente nos hace felices a todos. Claro. Así que yo propongo que la intención de esta mañana, Clau Milán, sea... Sea pasea. No. Ah, ¿no? Sé feliz. Ah, no, eso fue ayer. Sé feliz. Sé feliz. Oye, pero sí tiene que ver lo que acabas de decir, Pau. Es con ese, Paulina. Para estar contentos, qué bárbaro. Y sabes una cosa, yo creo que la felicidad no es un estado, es una actitud. No viene de afuera para adentro. No es un estado, es un municipio. De adentro para afuera. Pero bueno, además con las vacaciones llega también la posibilidad de pasar más tiempo con los seres queridos. Mira qué guapa, no manches. Y nos motiva. A ver, Mauricio, te voy a hacer una pregunta muy seria. Mira qué feliz estoy. A ti, ¿qué te hace feliz? A mí me hace feliz despertarme en la mañana y ver efectivamente que hay luz. Eso me encanta. Yo pensé que cuando Mateo me dicen, ¡pah! No, cuando me despierto y veo la luz, me encanta. Tomarme un café en la mañana, no sabes cómo lo disfruto y qué feliz me hace. A ti, Pau, ¿qué te hace feliz? A mí al final feliz. No, o sea, si estás en una peli y termina felicidad, dices, ¡pah! Un final feliz. O terminas feliz, te has dormido y agradeces, fue un final feliz. ¿Cómo eso? A ti, Carlitos, ¿qué te hace feliz? A mí muy parecido a Mauricio, pero a mí me gusta más el cafecito en la noche. ¿Qué? ¿Por qué te ríes, Palina? A mí me gusta más el cafecito en la noche. O sea, a él sí te ríes y de mí no. O sea, ni me pelaste con útiles gracias, Palina. ¿A ti qué te hace feliz, Don? Fíjate que va a sonar ya redundante, pero a mí me gusta mucho tener momentos de café. Siempre les digo, estar en alguna ciudad y tomarme un café viendo algo nuevo para mí, sabes, algún horizonte. Así no, gracias. A mí me hace feliz. ¿No es tu intención, Don María? A mí me hace feliz estar con ustedes, poderme comunicar con ustedes en casa y me encantaría que nos compartieran a ustedes qué los hace felices. Y les recuerdo que la felicidad es una actitud. ¿Tú qué actitud vas a tener esta mañana? A mí me hace feliz estar con Teo. Oye, pero sí, qué bueno que haces con el equipo. Oye, ¿sabes cuál es? Me estoy hablando, Don María. No manches. Este es el día de la felicidad. Sí, dice el productor que le bajes. ¡Ay! Hasta acabo de ver a Paco Zey atrás que me hace así duro, duro. No, ¿verdad que no se puede, Paco? Ahí está Paco Zey. No manches. Y tiene un invitado muy, pero muy especial con nosotros. Te invito. Vamos, Pau, te invito. Lo bueno es que le da a esa. Le damos con Roberto Ramírez de La Parra, quien es director general de Conagua. Ah, nosotros no queremos ir. Aquí nos esperamos. No te preocupes. Venimos de este lado. Véngase, familia. Hola. ¿Qué tal? Encantada de ser Paulina. Hola, Pau. Eso te esperamos.